Muy buenas tardes queridos hermanos, hermanas, hoy día especialmente a toda la familia de Miguel Valdivia, que ya como sabemos ha partido a la casa del Padre. Quiero unirme como comunidad cristiana a toda la Fundación Cristo de la Noche, a la parroquia del Señor de Renca, donde el Señor fue gestando este gesto de delicadeza, de cariño de parte de Jesús para los hermanos más pobres. Al despedir hoy a tu hijo Miguel Valdivia, te pedimos que sea contado entre tus elegidos, para que liberado de la corrupción de la muerte, le concedas estar en tu presencia el día de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hoy día, en esta foto que pude encontrar a Miguel, lo puse con dos de los que él llama los tatas, con dos tatitas, hay uno a cada lado, con una sonrisa y acogiendo a aquellos que son Jesús en medio del mundo, los más pobres, los desprovistos de todo lo que es necesario para poder subsistir. En esta fotografía, él los tiene abrazados a los dos con una sonrisa y para mí fue muy significativo porque me imagino que es la sonrisa con la que Jesús hoy día lo acoge en el cielo. Y no solamente porque siento ese consuelo de que con esa misma alegría con que él acoge a los más pobres y desposeídos, es la manera en que Dios lo acoge, sino que también quise poner esta fotografía porque es el testimonio, es la enseñanza, esa visita de Dios que nos hizo en su vida a cada uno de nosotros, es un testimonio, un testimonio para que también nosotros podamos vivir y tener la experiencia de ese amor gratuito. Como signo también, hoy quise comenzar esta Eucaristía a las tres de la tarde. Las tres de la tarde, ustedes bien saben, es la hora de la muerte de Jesús. Pero más que la hora de la muerte de Jesús, es la hora de la consumación, es la hora del cumplimiento. Esa obra que Dios realiza en medio del mundo, desde la encarnación hasta la cruz, es el cumplimiento de una acción concreta y definitiva de parte de Dios. Es el cumplimiento. Hoy día podríamos decir que en el camino de conversión de Miguel, hoy ha llegado el cumplimiento. Un cumplimiento. Un cumplimiento maravilloso y que aún cuando nos deja con mucha pena en el corazón, un cumplimiento que a nosotros nos regala vida. Entregarse, darse para que otros tengan vida. Donarse para que otros puedan recuperar su dignidad. Recuperarse aún a pesar de las miserias con las que todos nosotros vivimos y que sin duda Miguel también las vivió. Hoy es el día del cumplimiento de su camino como discípulo. Se cumple lo que él en todos los gestos, junto a muchos otros colaboradores de Cristo de la noche, muchos otros voluntarios que a lo largo de los años han colaborado pensando en los más pobres, los más necesitados. Todo eso que fue haciendo a lo largo de este tiempo que Dios les regaló llega a su plenitud. Darse por entero. No solamente cosas materiales, no solamente los afectos, no solamente una institución que acoge a los más necesitados, sino que llegó al momento de ofrendar su propia vida. No me cabe duda que el virus que lo llevó hasta la muerte lo contrajo por estar al pie del cañón, como decimos nosotros. Es sin duda el cumplimiento. Se cumple y ya para él el camino llegó a la plenitud. Donarse por entero hasta donar la propia vida. Por eso que justo con la fotografía, abajo puse unas palabras que miles y miles de veces se las escuché a Miguel y que en Movimiento Retiro Conversión la tienen grabada en el corazón también. Gracias, Señor. Hoy día con lágrimas en los ojos volvemos a repetir esas palabras. Gracias, Señor. Porque hay hermanos nuestros con los que convivimos cotidianamente donde el proyecto de Dios se va realizando y se cumple. Somos capaces de donarnos por entero. Somos capaces hasta entregar nuestra propia vida para que otros tengan vida en abundancia. Hoy quiero dar un abrazo virtual a toda la familia de Miguel. No solamente a ellos, a todos los que están pasando por momentos tan difíciles al despedir a nuestros seres queridos. Y bien sabemos que por las normas sanitarias probablemente no vamos a poder hacer un funeral como nos hubiese gustado. Por esa razón también es que estoy haciendo en este templo vacío, en la estructura más bien vacía. Estoy haciendo esta Eucaristía porque sabemos que el poder de la resurrección, el poder de Jesús traspasa esta aparente soledad y llega al corazón de todos los que entramos en comunión con Él. Todos los que tenemos el don de la fe. Quiero mandar un abrazo fuerte, fuerte a la Yaquia, a su esposa, a todos sus hijos. Quiero también mandar un abrazo fuerte a cada uno de los tatas que seguramente están en la casa del Padre Pepe y en la casa de San José porque sé que sin duda va a ser un dolor muy fuerte, muy grande. Quiero mandarles un abrazo de corazón y a pesar del dolor de la separación, yo les quiero decir sigan adelante. Sigamos adelante porque este mandato de amar a la manera de Dios no es un mandato que simplemente se acaba con las estructuras o se acaba con las personas. Es un mandato que está en el corazón de cada uno de nosotros. Sigamos mirando a través de este gesto, de este regalo que Dios nos dio a través de Miguel Valdivia, seamos capaces de hacer presente en nuestra vida especialmente a los que más sufren, a los postergados. Para terminar, yo recuerdo más alguna oportunidad, estando con Miguel, hicimos los responsos, los funerales debajo de un puente, en el río Mapocho. Y también veíamos cómo a los tatitas que se morían en esas condiciones, no había un funeral, entre comillas, digno, como nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, son aquellos funerales que me quedaron grabados en el corazón, donde la fe de la iglesia hace presente la comunión. Y me llama la atención que hoy día Miguel va a tener un funeral muy similar, un funeral sencillo, sin mucha gente, pero como lo experimentábamos en esas oportunidades, el poder de la comunión de la iglesia, de la comunión de los cristianos, sin duda va a ser una realidad. A todos los que compartimos con Miguel en la Fundación Cristo de la Noche y en la Parroquia del Señor de Renca, sabemos que en estos momentos esa comunión es real y vamos a pedir al Señor que lo acoja en su reino y sobre todo vamos a repetir aquellas palabras que tantas veces Miguel decía, especialmente cuando el camino se hacía a cuesta arriba o cuando había que hacer muchos sacrificios. Gracias, Señor.